Como siempre apoyando el talento, a nosotros, bueno, ya tiene tiempo apoyándonos también, nos llama en las actividades, gracias a Dios. Como siempre, positivo el mensaje a la juventud, crean en lo que hacen, sean muy responsables también para darle seriedad a los proyectos como es la música, la cultura, el deporte. Gracias, de verdad, nuevamente a Corpo Miranda, porque hoy podemos decir que es primicia nosotros abrir este concierto tan importante por primera vez en la zona con artistas internacionales. Muchísimas gracias.